Música Buenas, buenas, que tal, como están, 10 y 3 de la mañana, lunes 4 de septiembre, inicio de la semana, perdón, inicio con un día soleado, fresquito y con algún viento, pero realmente muy, muy lindo día, día después de un momento feo, día después de un partido difícil, Jurtagusté, no sé cómo lo vivió, también, sinceramente, ya me tiene un poco acostumbrado a estas cosas. Música Sí, Bonelli, lo estuve viendo del partido, estuve pensando también en su reacción, no tiene nada que ver, pero bueno. No, no, pero igual siempre es atractivo ver un superclásico, ¿no? Más allá de que uno no pertenezca a ninguna de las dos parcialidades. Me imagino que hoy no iba a arrancar bien el día ya, comenzando desde que estamos en octubre, estamos arrancando octubre, no septiembre. Estamos en octubre, bien, 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 bien. Y bueno, con un montón de noticias que ha dejado también, no solamente el resultado futbolístico, sino también lo que tiene que ver con las entradas, con los accesos, con el aforo. Es previsivo todo, ¿no? Y lo veníamos hablando, ¿no? La semana pasada. ¿Quién se va a encargar de controlar y cómo? Era la pregunta que nos hacíamos. Exacto. ¿Quién se va a perder, además? En el caso de todos, ¿no? Porque negocios es para todos los clubes. Pero en el caso del River Boca, ¿quién se va a perder la posibilidad de recaudar más cuando hace dos años que no estás recaudando? Se habla de cerca de 20.000 personas más que entraron al Monumental sin entrada, obviamente. Y cuando nos preguntamos, bueno, si toda esta gente entró sin entrada, ¿el resto fue controlada como correspondía con respecto a las obligaciones que deberían tener? Como, por ejemplo, la aplicación de al menos una vacuna. Exacto, exacto. La aplicación cuidar. ¿Qué pasó con eso? Cuando los partidos son en época normal, digamos, sin pandemia, sin nada, en partidos importantes como el de ayer, si la capacidad es de 60.000, hay 70.000. La gente en las escaleras, las populares absolutamente desabarrotadas. Es decir, esto pasa siempre. No es algo nuevo. Entonces, si ahora la capacidad era para el 50%, ¿por qué no va a haber el 60 o el 70% de capacidad? Porque mismo River dice, sí, la verdad, metimos más gente. O sea, lo blanquean ya de una forma totalmente desvergonzada, sin ningún tipo de problemas. Además, no escuché al resto de los clubes que también metieron más gente, creo que quedó clarísimo. Sí, pasó en Racing, pasó en Córdoba. Pasó en Racing, exacto, creo que pasó en Racing. Creo que pasó en Belgrano, en Nacional B, y en varios otros clubes también. No había un respeto, ni hablar, porque obviamente el tema de la capacidad es para que haya cierto distanciamiento. Ni hablar de eso, no había. Por más que hubiera... Yo vi canchas del ascenso donde el 50% no se cumplía, porque tal vez son clubes que no tienen tanta convocatoria, o por lo menos en este momento no la tienen. O las instalaciones son un poco más reducidas también. Pero la gente que había, la gran mayoría estaban todos apretados. Sí, bueno, en el ingreso se los veía todos con tapabocas, pero después cuando las cámaras en el medio del partido enfocaban a la tribuna, eran muy pocos los que lo tenían. Exacto, sí, exactamente. Está bien que es al aire libre y un montón de discusiones que se pueden dar al respecto. Pero en esa situación, en la que estaban no cumpliendo con un aforo del 50%, no cumpliendo con un distanciamiento, con un argentino y el fútbol, amante tanto del fútbol, que le gusta verlo pegado, abrazarse, gritar, y bueno... Y hacer las cosas mal, además, ¿no? Y lo digo desde el lado del hincha y desde el lado del club también, evidentemente. Porque si mismo River está diciendo, y sí, la verdad dejamos de entrar a más gente, o se nos pasó lo que fuera, pero entró más gente, o los controles no fueron los correctos, ¿no? O sea, desde el lado del hincha, desde el lado de la dirigencia, desde el lado de lo que tiene que ver con los funcionarios encargados de ejercer el control, desde muchísimos lados estamos acostumbrados, lamentablemente, a hacer cualquier cosa. Desde varios lugares, ¿no? Para no tirar las responsabilidades para un solo lado, porque la conducta social también tiene que ver con esto, porque si todos cumpliríamos con la ley y supiéramos que si no tenemos entrada, no podemos entrar, no pasarían tampoco estas cosas. No, totalmente, totalmente. Bueno, y lo hablábamos la otra vez también de los boliches, ¿no? Y me parece que esto es una muestra de lo que puede pasar. A ver, creo que el aforo de los boliches era 50%, ¿por qué no van a meter el 70%? ¿Por qué no van a meter el 100%? Estaría bueno investigar cómo fue el fin de semana de los boliches. Sí, lo vi mucho, yo creo que en ese caso el tema Boca-River... Estuvimos todos muy enfocados en eso. Claro, sí, la vuelta de la gente al fútbol y demás, creo que tapó todo, o por lo menos se ganó todo la concentración de las miradas en este sentido, en el tema del aforo y la vuelta a cierta actividad, pero en el tema de los boliches yo estoy segurísimo de que no se está respetando, porque insisto, muchas veces no se respetaron muchísimas cosas en algunos boliches, no vamos a generalizar, pero muchas veces pasa que las cosas no se cumplen, entonces, ¿por qué se van a cumplir ahora también? Y además, como decimos, no es cuestión ni de los fútbol ni de los boliches, es cuestión de la idiosincrasia argentina de hacer lo que cada uno se le canta y sin a veces importar las consecuencias también. No respetar las normas, ¿no? Exacto, 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 bueno. Bueno, más allá de eso tenemos a Joaquín, que se arranca, oficialmente arranca la campaña, así que Joaquín, de hambre no se va a morir de acá a noviembre, porque información tiene seguro, le dan la información prácticamente el mismo gobierno, la misma actualidad, así que por ahí no se puede quejar, Joaquín. Tenemos también, por supuesto, al mundo del campo, con Ale Grova, y tenemos música también. El campo que hay anuncios para el campo y hay un montón de cuestiones que está el gobierno tratando de alinearse un poquito con medidas que favorezcan al sector. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos la semana también, en la semana pasada, digo, de empezar a mostrar cierta sintonía un poco más cercana al campo, un sector con el que estuvo muy desencontrado los últimos meses, hasta las PASO. Las PASO sirvieron como para cambiar muchas cosas. Por ejemplo, como decíamos antes, la pandemia se terminó, en algunos lugares ya ni siquiera hace falta el barbijo, de golpe, porque como decíamos también hace unos días, de no poder agarrar la birome del presidente de mesa para firmar la planilla, a no usemos más barbijo, o volvamos a las canchas o volvamos a los bolichos, casi un día para el otro. En el caso del campo lo mismo, ustedes son los que están haciendo que la gente no pueda comer carne, a vengan, pasen por acá, arreglemos todo, pongámonos de acuerdo, siempre los quisimos. Bueno, las PASO fueron mágicas en algunos aspectos. Vamos a ver si tenemos información de primera mano hoy con respecto a ese tema. Sí, por supuesto que sí. Y con respecto a la música, Matías, música con efeméride, porque un día como hoy fallecía en el año 2009 Mercedes Sosa, la gran negrita Mercedes Sosa. Así que vamos a escucharla a un artista que tuvo la posibilidad de estar pisando un escenario junto a otros grandes de la música, no solamente del folclore, sino también muy amiga del rock nacional. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y vamos a ir por ese lado o vamos a ir con la Mercedes Sosa clásica? Vamos a ir un poco por ese lado también. Y teniendo en cuenta otro cumpleaños que se viene. Un adelanto, un adelanto nada más, un adelanto. Bien, bien, el más grande. El más grande, sí, sí. Bien, bueno. Bueno, vamos a los auspicios, entonces así nos entra todo. Dale, ya venimos. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfrutá su cámara de 108 megapíxeles, un increíble Super Zoom de 50X y plataforma ReadyFor. Aprovechá esta oportunidad y conseguí este celo en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 del 10 del 21 al 31, el 10 del 21 va a estar votar. Esto es total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación ICFT. Más información en http2.w.tienda.movistar.com.ar Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Intendente Julio Zamora. Veo veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Escobar previene coronavirus. Usa tapa boca. Lavate las manos frecuentemente. Evita el contacto directo. Respeta el distanciamiento social. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo. Desinfecta los objetos y las superficies de contacto. No te lleves las manos a los ojos y a la nariz. Ventila los ambientes cerrados. Y sobre todo, vacunate. Sigamos con las medidas preventivas y así nos cuidamos entre todos. Escobar, municipio. Ariel Sujarchuk. Intendente. En ProFertil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV 0810 999 6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tur.ar San Juan. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com barra ar barra microsite barra gps guión medio online y entérate más. El programa de información ingresar en www.samsung.com barra ofreo barra plan y medio canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunicate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín. Estado presente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345 mil vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo liaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Separar lo imprescindible de lo importante, lo indispensable de lo necesario para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana en Ecomedios AM1020. Presenta DAW, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bueno, muy bien, 10, 16 y las claves de la mañana vamos a analizar la cuestión económica pero mezclada también con la política. ¿Por qué? Porque en estos días se va a conocer ya un nuevo índice de inflación, en este caso es el correspondiente a septiembre, una cifra que lamentablemente nos tiene al trote desde hace ya varios meses o diría los últimos años lamentablemente. Estamos por llegar a un por lo menos 45, 50% de inflación para lo que va del año para total del año en realidad y la gran apuesta del gobierno pasa por por lo menos tratar de mostrar una baja de cuánto, de medio punto, de décimas, no importa de cuánto. El tema es mostrar que la situación se va controlando. El último mes que se había relevado, en este caso julio, la inflación había caído al 2, perdón, en agosto había caído al 2,5% después de un mes de julio que no había logrado bajar del 3% que era la gran apuesta por lo menos desde lo psicológico como para poder bajar de esa marca porque un 2,5% es alto para cualquier país del mundo recordemos que hay muchos países y de la región también que tienen 3% de inflación anual nosotros la tenemos mensualmente y desde hace ya varios meses ¿qué es lo que se puede esperar para ahora para septiembre? Lamentablemente un crecimiento no está previsto por el momento según algunos consultores privados que se vuelva a superar el 3% pero sí podría llegar al 2,7% o 2,9% eso es lo que estaría más o menos previsto para el mes de septiembre con un gran interrogante respecto de lo que puede llegar a ocurrir con los alimentos donde ahí sí y nuevamente los alimentos estarían por un 3% más o menos si hablamos del incremento de precios ahí es donde está apuntando ahora el gobierno se va a renovar ahora a precios cuidados con un leve aumento de precios y es donde está también apuntando al mantener distintos encuentros con los integrantes de supermercados y algunos fabricantes de productos como para tratar de mantener cierto equilibrio en el aumento de sus valores porque saben en el gobierno que si los alimentos se disparan como viene pasando últimamente les va a ser imposible mostrar números de inflación más acordes a las expectativas que tienen en el medio y sabiendo que la situación económica no está bien y que el tema de sumar platita a los bolsillos como dijo algún funcionario o algún candidato podría no ser suficiente para mejorar la situación electoral el 14 de noviembre próximo es que se están dando también todas esta serie de buenas noticias que anticipamos que iban a ocurrir acá todos los días una noticia de menor importancia de importancia media o de importancia alta no importa el tema es que hay que dar una buena noticia y en eso va y en esa línea también tiene que ver lo que hablábamos antes con Hurtag el tema de la vuelta del público a las canchas el tema de la reapertura de boliches el tema de no se usa más barbijo cosa que por ahora no está tan clara que va a pasar en algunos distritos porque algunos lugares sí se permite y en otros no pero insisto sabiendo que la situación económica no va a representar gran aporte a lo que es lo eleccionario para el gobierno también se están empezando a ver desde hace ya un rato qué medidas puedan empezar a sumar otro alivio al que intentan encontrar con lo económico que evidentemente no lo están logrando porque síntomas como el dólar o la inflación no lo vienen acompañando al gobierno y no se cree que lo puedan acompañar tampoco de acá al 14 de noviembre próximo 10 y 20 las claves de la mañana fueron ahí venimos presentó DAW líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años con soluciones innovadoras y sustentables para empaques infraestructura y cuidado personal aquí Mujica Díaz ¿cómo le va? buen día buen día ¿cómo estás? bien muy bien ¿cómo andan? tratando de reponernos de lo de ayer la verdad que golpe duro pero con algunos interrogantes ¿no? sí demasiados sobre todo la jugada puntual que quiebra el partido si era o no era para segunda amarilla dos interrogantes uno si era o no era roja y el otro es porque un arquero que le va la pelota a las manos se tira para atrás son cosas insólitas que pasan raro no se sabe qué pasó si le dio el sol no entiendo es un movimiento medio raro pero bueno la pelota fue la buena jugada de Álvarez el disparo fue bueno pero era una cosa más o menos o de sacarla un manotazo para que se vaya para el córner o quedarse parado y agarrarla pero tirarse para atrás yo no lo vi en mi vida eso sí, sí fue un poco extraño pero bueno nos vamos a sobreponer sí donde hay más dudas que en el arco de boca es en el frente de todos ¿no? porque la relación lo veníamos anticipando contrariamente a ir mejorando se va se va siendo cada vez más complicada ¿no? mira la verdad es que el frente de todos vive un momento de absoluta inestabilidad interna Matías la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es mala es tensa es fría llegó a ser buena Joaquín en algún momento o discreta por lo menos tal vez cuando Cristina lo eligió Alberto ¿no? yo creo que hay momentos de la nombre a quien va a ser su presidente pero digo ¿fue buena en algún momento? sabemos que la relación de ellos después de que Fernández formó parte del gobierno de los Kirchner era muy mala y lo reconocieron muchas veces ¿pero llegó a ser buena después de eso en algún momento? ¿o esto era una continuidad nada más? Hubo una etapa de idio si querés en el comienzo de la gestión como bien marcas sobre todo porque habían acordado en el pasado todas las diferencias que las había hecho más públicas había sido Alberto Fernández ¿no? ¿se acuerdan que Alberto la ha cuestionado muy duramente pero muy duramente a Cristina al gobierno de Cristina sobre todo al último ¿no? y esa tensión siempre permaneció en el vínculo te diría más entre el albertismo y el kirchnerismo ¿no? esta cuestión de nos marcaron diferencias o ellos son otras cosas o ellos no creen en nosotros y bueno después de lo que sucedió hace un par de semanas la relación volvió a estar muy 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 tirante ahí tenés diferentes pareceres Matías hay quienes dicen que la relación está completamente quebrada y que va a ser difícil restituirla y otros con una mirada más pragmática como suele haber dentro del peronismo que dicen bueno es un momento y ya va a pasar ¿no? en algún momento se va a reencauzar teniendo en cuenta que esto este gobierno no voy a decir que recién arranca pero estamos más cerca del inicio que del final ojalá la visión de los que tienen esta segunda postura sea la correcta ¿no? porque si no es demasiado el camino que nos queda que por recorrer como gobierno sí sin dudas a ver para repasar en ese sentido en aquella reunión en la que Alberto se juntó con los ministros que le respondían que no le renunciaron ¿se acuerda que hubo esa diferencia aquel día de las renuncias masivas del kirchnerismo muchos ministros fueron a la Casa Rosada convocados por Alberto en un símbolo de respaldo bueno en esa reunión hubo algunos ministros que le recomendaban romper con el kirchnerismo también algunos gobernadores y también un sector del sindicalismo que consideró que era la hora que era el momento de generar un distanciamiento como se había discutido en tantas oportunidades en el peronismo no solamente ahora ¿se acuerdan? que Scioli también pasó esto de que era cuando barba un persiol y con el kirchnerismo y que era el momento de hacerlo bueno Alberto no quiso Alberto consideró que no solo que no era el momento sino que no es viable gobernar el país con el kirchnerismo enfrente y entonces él es un digamos un fanático si querés un obsesivo de la estabilidad interna él está convencido que para gobernar este país con el peronismo tiene que haber cierta con este peronismo ¿no? que tiene a la cámpora el kirchnerismo el movimiento Vita bueno acá es importante el equilibrio interno si no es inviable y desechó esa oportunidad ahora ¿qué es lo que pasa Matías con esto? bueno con todo este clima que estamos faltando enrarecido tenso en el que no hay todavía una campaña definida y roles asignados a qué va a ser cada uno y de hecho cada uno está en veredas separadas haciendo su propio juego el problema es que los de adentro ya no se lo creen los soldados propios no se lo creen o sea si se llegó a ese punto como que ya está no hay mucho más por rever en ese sentido lo que pasa es que el problema es que a ver cuando miran hacia adelante uno habla con funcionarios con ministros con intendentes ¿y qué es lo que ven ellos? bueno ven que hay una relación que evidentemente no se reencausa porque tienen diferentes focos de gestión o sea Alberto Fernández quiere sostener a Martín Guzmán y al kirchnerismo por más de que Cristina Kirchner le haya dicho que le haya dicho a Guzmán que no pidió su cabeza el kirchnerismo no quiere a Guzmán en el Ministerio de Economía entonces y Alberto quiere que Kulfas continúe que continúe Moroni con la política de producción y trabajo y el kirchnerismo considera que es cerrada y que hay que dar un giro entonces no se ponen de acuerdo a la gestión Cristina salió a respaldarlo todos sabemos que a Guzmán me refiero todos sabemos y vimos que tenía que ver con una cuestión protocolar si se quiere decir no no lo llamé a Guzmán para decirle que él no tiene que volar pero los dos días Guzmán presentó el presupuesto y lo salieron a tildar de de que era un tipo que estaba ajustando que era un ajustador serial y Máximo Kirchner salió a decir vamos a revisar el presupuesto porque la verdad que mucho no nos gusta bueno hicieron lo que básicamente dijo Cristina en la carta que Argentina había ajustado que había hecho un ajuste fiscal bueno por eso te digo que acá la relación es tensa también porque no no hay acuerdo respecto a a cómo llevar adelante esta gestión entonces ¿qué es lo que pasa con los propios? que de ahí venía el punto de lo que estábamos discutiendo bueno los propios no creen que esto se pueda reencausar rápidamente creen que les va a afectar en las elecciones o sea en este contexto que más allá de los cambios de gabinete y las medidas económicas hay muchos que creen dentro del gobierno que la crisis política generó una debilidad tan grande y una sensación de que está todo desquebrajado el gobierno que para afuera les va a complicar que en la percepción de la sociedad los va a complicar porque hoy se ve un gobierno fracturado un gobierno que en la gestión funciona de la mano de Juan Manzur que intenta permanentemente mostrar que hay reunión gestión actividad pero que con eso solo no alcanza porque Alberto Fernández está haciendo bajadas al conurbano en soledad y yendo a casas de familia y Cristina está en silencio en su departamento en Recoleta y además Joaquín ahí hay una cuestión importante de lo que decís porque estamos hablando de que el gobierno está totalmente resquebrajado pero en ese proceso de ruptura quien tal vez sale más perjudicado es el presidente porque su imagen está cada vez peor o sea ya el nivel si se quiere de de credibilidad que le da a la gente en cuanto a su capacidad de gestión y además me parece que está en uno de sus peores momentos hoy si están están muy golpeados Alberto Fernández sobre todo después del escándalo de Olivos aquel la foto de Fabiola la derrota electoral la crisis política el recambio del gabinete la pelea con Cristina digo son golpes golpes y golpes que que recan sobre Alberto lo que sí me parece que no hay que perder de vista que hay un sector del kirchnerismo que sí lo pierde de vista es que Alberto es el presidente no solamente digamos de todos los argentinos sino también el presidente del peronismo del peronismo en unidad y si pierde Alberto también pierde el kirchnerismo si pierde Alberto pierde todo el peronismo claro entonces hay una cuestión de diferenciar esto dentro del gobierno de bueno la culpa es de Alberto y entonces Alberto está perdido y cambia su imagen y nos lleva adelante la gestión bueno es un problema de todos no solamente de Alberto porque la gestión es del frente de todos si no digo acá te dice una frase te diría más conocida si no cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos pierde Alberto Fernández claro claro Joaquín muchas gracias un abrazo abrazo Joaquín Mujica Díaz nuestro especialista en el mundo de la política 1031 y venimos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte Che, llámale a mamilla ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste! ¡No! ¡No! ¡No me recibió! Para las madres que saben todo una noticia que nos esperaban reconocemos un año de aportes por hija o hijo no es un regalo es un derecho entérate más en anses.gob.ar anses reconstrucción argentina argentina presidencia Buenos Aires vacunate plan provincial público gratuito y optativo contra el COVID-19 continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gob.ar barra vacunate recordá que si ya te inscribiste online no es necesario volver a hacerlo Buenos Aires vacunate gobierno del pueblo de Merlo junto al vecino informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios seguí todo lo que pasa en las claves de la mañana en vivo en twitter arroba las claves eco o reviví todo lo que pasó en instagram arroba las claves eco en facebook.com barra las claves eco y en nuestro canal de youtube las claves eco nace una flor todos los días sale el sol de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés te tira atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar te puedes olvidar pero ella siempre está ayer soñé con los hambrientos los locos los que se fueron los que están en prisión hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás es necesario cantar de nuevo una vez más que la libertad te puede olvidar Un 4 de octubre del año 2009 Mercedes Sosa muere en Buenos Aires A la edad de 74 años La voz de América Latina Una de las artistas más importantes De la música popular argentina Y latinoamericana La escuchamos junto a Charlie García Con Inconsciente Colectivo Cada tema necesita una voz autorizada Para explicar lo que sucede La información con firma de autor En las claves de la mañana Muy bien, tiene 37 Y es momento ahora hablar con Nicolás Pino Él es el presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás, ¿qué tal? Matías Bonelli Buen día, Matías, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, bien, por suerte Bueno, ¿y cómo andan ustedes, Nicolás? Después de la difícil tarea Que tuvieron los últimos tiempos De lograr que por lo menos Se abra un poco el grifo exportador de carne Y después también de haber tenido Duras discusiones Se dio un cambio muy importante Demasiado marcado, diría Respecto de lo que fue la previa de las PASO Y lo que fueron las PASO ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de eso? A ver, evidentemente El gobierno Tomó nota de lo De lo que pasó en las PASO Y generó cambios en su gabinete Y uno de los ministerios que cambió Fue el Ministerio de Agricultura Y por supuesto todo cambio Genera expectativas, ¿no? Es normal que así sea Y bueno, el nuevo ministro Julián Domínguez Enseguida se puso en contacto con nosotros Antes de asumir Para ocuparse de los temas Que venimos reclamando Desde hace tanto tiempo, ¿no? Tenemos una serie de reclamos Y de cosas Más que reclamos Es decir, no siempre uno queda como un quejoso Sino de temas a charlar y a conversar Porque hay que buscar soluciones A diferentes temas Pero bueno, uno es este de la carne Que nosotros entendemos Que es una muy mala medida Y el ministro apenas asumió Bueno, tomó la decisión De flexibilizar De alguna manera Esta cuotificación Con una categoría Que es la de vaca, conserva, manufactura Realmente es una categoría Que todo el producido De esa carne Va con destino a exportación Nos dijo que lo iba a hacer Esperábamos entre lunes y martes Por hoy o mañana Hoy no salió en el boletín oficial Todavía la medida Esperemos que salga mañana Esperemos que salga mañana El ministro fue claro en eso Entre lunes y martes Así que Bueno, esperemos que las cosas sucedan Esperemos que no, Matías Porque como le explicábamos al ministro La realidad es que La relación campo-gobierno En estos dos años Se fue deteriorando Por supuesto Para ponerlo gráfico Para que todo el mundo entienda Es como que el gobierno Y el Se consumió el crédito Que tenía con el sector Debido a medidas Que fueron tomando Realmente malas Como Como fue el atropello En ese momento Con Vicentín Intervenciones En el mercado de trigo De maíz Acuérdense Que un poquito antes Del tema de la carne Estuvo la prohibición De exportar maíz Y después vino lo de la carne Eso con Vicentín Y después hubo una seguidilla Exactamente Entonces, bueno Por eso le decíamos al ministro Que ya Las medidas que se tomen No tienen que quedar Solo en anuncios Sino en cosas concretas Porque Necesitamos visibilidad Y acción En lo inmediato No estamos más Para anuncios Así que bueno Esperemos que esto suceda No pasó hoy Por el boletín oficial Pero esperemos que pase mañana Fino Yo sé que con Domingo Ustedes tienen una buena relación Que viene ya de antes De su gestión anterior Pero entienden Que este cambio Tiene que ver Con él específicamente O con que el gobierno Decidió Dar un golpe En ese sentido En lo personal Matías Yo no tenía trato Con el actual ministro Sé que durante el 2009 2011 En su paso Por el ministerio No fue el más feliz Porque acuérdense Que estaban Los ROE Los permisos Para exportar El ROE verde El ROE rojo No Fue Durante La anterior Actuación del ministro Hubo tanto intervencionismo En los mercados Que fue Tengo entendido Que la La menor siembra De trigo En la historia De la argentina Una cosa No en la historia Digo porque La historia Se fue subiendo Pero sí En los últimos años Entonces Bueno Fue una relación Tirante Pero entendemos O por lo menos Yo lo que tengo Entendido del ministro Es un hombre De la política Un hombre De diálogo Y de tratar De buscar soluciones Las palabras Obviamente Esta Apertura O reapertura parcial Que les da Nada menos La vuelta china Que es muy importante Para Para los productores locales Es importante Digamos Como medida Más allá De que estamos esperando Entiendo La publicación Del boletín oficial ¿No? Y que todavía faltan Algunas cosas Para que se normalice 100% el mercado Esto es una etapa La próxima Son las retenciones ¿Hay alguna Charla Al respecto Y alguna negociación? Por supuesto Siempre que nos sentamos Con alguna autoridad Del gobierno Hacemos Saber que Las retenciones Desde nuestro punto de vista Es un pésimo impuesto Un impuesto injusto Y un impuesto Que va Directamente A generar Menos producción Así que Entendemos Que hay que Retirar Las retenciones De todas las actividades Como vivimos En la Argentina Claro Las retenciones Tienen que tender A ir a cero Matías Quizás La situación Del país En este momento Nosotros Convivimos En la sociedad No somos Un raviol Dentro De 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 la Argentina Entendemos Que las necesidades Del gobierno De recaudar Cuando Los índices Que Que son Hasta Nos tendría Que dar Vergüenza No están Hablando De 50% De pobreza En algunas provincias Ese índice Se supera Bueno Entendemos Las necesidades Del gobierno Pero si Tendríamos Que tener Un plan De En el tiempo Llegar a Retenciones Cero Porque es Realmente Lo que va A generar Un aumento De producción Que se lo dijimos A las autoridades Del gobierno Se sorprenderían De la capacidad De reacción Del sector Una vez Que quiten Esa retención Así que eso Seguimos haciendo Por ahora no La verdad que no Quizás La coyuntura No deja ver Esa posibilidad Pero vamos a seguir Insistiendo Porque estamos Convencidos Que el reclamo Es justo Y tienen previsto Hacer una Algún reclamo Un poco más No sé si duro Llamarlo O más Formal O más lo que fuera Una vez Que por ejemplo Esté publicado En el volentín Oficial El tema De las exportaciones De carne O por ahora Pretenden quedarse Un poquito En el lugar Ninguna medida Se descarta Matías Esas medidas Que nosotros Queríamos Desde la mesa De enlace Hacer De manifestar Un disgusto Y Y llevar un mensaje Claro A los A la ciudadanía ¿No? Mensaje De concientización Del por qué El sector Se queja Y el por qué El sector Se manifiesta Vamos a seguir Haciéndolas En todos lados Donde estamos Recorriendo el país No solo Mi persona Sino los Los otros presidentes Estamos permanentemente Todas las semanas Dando vueltas Por la Argentina Donde hay productores Así que Eso en lo inmediato Vamos a seguir Haciéndolo ¿Entiende que la relación Con el gobierno Ya está No definitivamente Pero que por lo menos Está un poquito más Encausada Y que debería Tender a ser normal En lo que queda Por ejemplo Del año Como decía Hace un rato Matías El gobierno Se consumió el crédito Hacia las Las gremiales Hacia el campo Y hoy Las medidas Tienen que ser De contado Hay que saber Leer señales Lo que hizo El nuevo ministro Son señales De ponerse A conversar Y a tocar Ciertos temas Con nosotros Así que bueno Seguiremos abiertos A diálogos Pero vuelvo a repetir Matías Acciones concretas Acciones concretas O sea Ya no compran Nada a crédito Lo que tienen Lo que les dicen Tiene que estar Tiene que aparecer Exactamente Exactamente Por eso bueno Seguramente Esperemos que mañana Salga esta Esta flexibilización Que es muy necesaria Es una buena medida Fuera de tiempo Porque La gran cantidad De vacas De esa categoría Sale Durante el invierno Y lamentablemente Hay muchos productores Que han tenido que vender A precios Bajos Su producido Productores Yo vengo de la zona De Conesa De Río Negro De Bahía Blanca Con gente de Villarino De Patagones Que realmente han pasado Muy mal momento Con esas vacas Porque se trabó La comercialización Los frigoríficos Que se dedican A exportar Esa mercadería Durante Mucho tiempo Estuvieron No comprando ¿No? No comprando O comprando A precios Realmente Para el productor Malos Así que bueno Medida buena Fuera de tiempo Lamentablemente Pero bueno Seguiremos trabajando Para que las cosas mejoren Y lo último Le preocupa Dos cosas Una La tremenda interna Que hay Está ya Totalmente blanqueada Prácticamente La interna Que hay En el gobierno Entre un ala Más kirchnerista Y el ala Más albertista Y segundo Si le preocupa También Lo inestable Que está El ala económica Del gobierno Que obviamente Tiene una incidencia Directa En lo que es La actividad de ustedes Más allá De agricultura ¿No? A ver Este frente de gobierno Que hoy Le toca mandar En la Argentina Está mostrando Que tienen Muchos Muchos puntos Entre ellos De disidencia Y eso Genera inestabilidad Y esa inestabilidad La sufrimos Los argentinos Así que Los argentinos Todos Salgámonos De De la producción O de lo que Yo represento En este momento Toda la Argentina Está viviendo Una incertidumbre Y esa incertidumbre Genera La inestabilidad Que por supuesto Nos preocupa Y mucho Entendemos Que el gobierno Este frente de gobierno Tiene que De una buena vez Por todas Terminar Con sus internas Y ponerse a gobernar Pino Muchísimas gracias A usted Matías Le mando un abrazo Y que tenga buena semana Igualmente Muchas gracias Nicolás Pino Presidente De la Sociedad Rural Argentina A auspicio Y ahí venimos Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro Disfruta su cámara De 108 megapíxeles Un increíble Super Zoom De 50X Y plataforma Ready For Aprovecha esta oportunidad Y conseguí este celo En hasta 12 cuotas Con tarjetas seleccionadas En Movistar Válido del 1 del 10 del 21 Al 31 del 10 del 21 Hasta botar Stock total de 20 equipos Financiación con tarjetas De crédito aceptadas Por Movistar Consulte con su banco La eventual aplicación De cargos y seguros Asociados con la operación ICFT Más información En http2.w.tienda.movistar.com.ar Aeropuertos Argentina 2000 Adaptó sus 35 aeropuertos Con nuevos protocolos Para que sigas viajando seguro Aeropuertos Argentina 2000 Tigre es todo para mí Es el lugar que a mí Me permitió crecer Acá yo estudio Trabajo Entreno Acá me siento tranquila Hacen horas para nosotros Para todos los jóvenes Tigre siento que es un lugar deseado Donde todos queremos estar El que elijo Para estar todos los días Es mi vida Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida En Tigre trabajamos Para que nuestros vecinos Disfruten su vida Tigre Municipio Intendente Julio Zamora Veo veo Una cosa maravillosa En donde En Flow Y vos ¿Qué ves? Flow es para vos Más información en Flow.com.ar Escobar 360 Es una plataforma online Que moderniza Al estado municipal Para que puedas realizar Tus trámites a distancia Y accedas a más servicios De manera centralizada Y sin salir de tu casa Ingresá a Escobar360.escobar.gobu.ar Crea tu usuario Y desde allí Te podés inscribir Gestionar Y participar En las distintas áreas Escobar te da Cada día más Ariel Sujarchuk Intendente En Profertil Amamos ser De la tierra Del alimento Y como la superficie Cultivable De nuestro planeta Es siempre la misma Se vuelve fundamental Optimizar el rendimiento De cada hectárea Con los nutrientes Necesarios Profertil Vida Para nuestra tierra En Esteban Echeverría Contamos con el centro De atención al vecino CAV 0810 999 6800 De lunes a domingo De 6 a 22 horas Podés comunicarte Por sugerencias Información Pedidos Y o reclamos Municipio de Esteban Echeverría Elegimos estar Con la vuelta Del previaje San Juan Vuelven muchas cosas Las sonrisas Las selfies Y lo más importante El 50% De tus gastos Vuelven a vos Conoce más En sanjuan.tur.ar San Juan La tecnología evoluciona Y vos avanzás con ella Por eso creamos El plan canje Samsung Donde el producto Samsung Que dejás Trae algo nuevo Ingresa en Samsung.com Barra AR Barra Microsite Barra GPS Guión Medio Online Y enterate más Para más información Ingresa en www.samsung.com.ar Para ofreo Para plan y medio canje Ventila los ambientes De manera cruzada Distribuida Y permanente Hacelo en tu casa Y en el trabajo Así evitas el contagio Y la circulación Del virus Por orientación Y consultas Comunicate al 148 Las 24 horas O al 147 Todos los días De 8 a 20 horas Y por emergencias Al 107 Las 24 horas Por favor Seguí cuidándote San Martín Estado presente Somos PAE Somos PAE Líder global De energía Ofrecemos productos Y servicios A la industria Y estaciones De servicio Nuestra producción De petróleo Y gas Abastece al mercado Local Y al de exportación Producimos combustibles De máxima calidad En la refinería Más moderna De Sudamérica Invertimos Innovamos Crecemos Somos PAE Energía Para la industria El alimento Es vida Y exportarlo Es crecer Es bienestar Para todos Con tecnología Inversión Y trabajo El complejo Leagiroso Cerealero Realizó Más del 50% De todas Las exportaciones Argentinas Del año pasado Alimentos Argentinos Para el mundo Cámara De la industria Aceitera De la República Argentina Y centro De exportadores De cereales Más de 117 años Agregando valor A la producción Agrícola Somos Molinos Agro La gran industria Del campo Argentino En Profértil Amamos ser De la tierra Del alimento Es que en definitiva Nuestra urea Llega a tu mesa Transformada En pan Ensalada Milanesas Y miles De productos Más Porque somos De la tierra Del alimento Y en ese origen Está todo Profértil Vida Para nuestra tierra Hola Matías Muy buen día Para vos Todo el equipo Y la audiencia Bueno Y vamos a hablar Hoy Habíamos prometido Del tema De ser Por la exportación De carne No hay Novedades Al respecto Recordemos Que el ministro Julián Domínguez El ministro Agricultura Ganaderia y Pesca Le había prometido A la mesa De enlace Que hoy Iba a haber Una flexibilización Del cepo A la exportación Por vía Por vía Una liberación De las vacas De conserva Pero en el Boletín Oficial Que es donde Se publican Este tipo De cosas No hay nada Así que Dejemos este tema Pendiente Para mañana Los analistas Dicen que no Es buena señal Que haya ocurrido Esto Tanto por El incumplimiento Del plazo Como por la demora Este Pero bueno Será tema Para mañana Ya lo Han hablado Así que Pasamos a otro Que es Si es importante Que es Que la exportación De granos Básicamente Oleginosas Y cereales En el mes De septiembre Alcanzó Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y un Millones De dólares Esta cifra Es récord En todos Los meses De septiembre Desde que Se tiene Registro Desde el siglo Pasado Es Si bien Cayó Un poco Un veinte Por ciento No un poco Es bastante Respecto De agosto Porque agosto Fue récord De récords Sin embargo Está treinta y siete Por ciento Por encima Esa liquidación De divisas De la Del mismo Mes del año Pasado O sea De septiembre Dos mil Veinte La liquidación De divisas De este Septiembre Que acaba De pasar Estuvo Mucho Mejor Digamos Ahora Que en Los primeros Nueve meses Del año Las Las liquidaciones Del sector Alcanzan Veinticinco Mil Seiscientos Setenta Millones De dólares Y esto Si es Récord En Estos Primeros Nueve meses Del año Contabilizando Desde todo El siglo Veintiuno ¿Qué pasa? Lo que Comenta La cámara De la industria Aceitera De la República Argentina Es que Los precios La firmeza De los precios Compensó Los problemas De volumen Que envía La Argentina Entonces Por ejemplo Permitió Paliar Un poco Que empezó A bajar La producción Respecto De agosto Salvo En el caso Del maíz Que las exportaciones Van un poco Demoradas Por la bajante Del río Paraná Un paro Que hubo En los puertos De Bahía Blanca Que recordemos Que los puertos Del sur De la provincia De Buenos Aires Se pusieron A trabajar Como nunca Por estas Problemáticas Que hay En los puertos Del Paraná De Rosario Por la bajante Entonces Bueno Toda una serie De cosas Digamos Conspiró Para afectar Los volúmenes De exportación Pero Los buenos precios No Compensaron En Demasiá Esto Y por eso Se está Arriba De las cifras Del año pasado Recordemos Que estamos Hablando De oleaginosas Y cereales O sea Soja Girasol Maíz Trigo Cebada Centeno Y otros Granos Menos Importantes Que son Los que Constituyen Este complejo Del año pasado Las exportaciones De este complejo Alcanzaron El 48% De las exportaciones Totales Del país Y de Discriminando Digamos Dentro del complejo El principal producto Fue La harina De soja Que fue El 14% Del total Seguido Del maíz Que fue El 11% Y después Del aceite De soja Que fue Casi El 7% Se cree Que con El nivel De exportaciones De este año Y pese A los problemas Que mencionábamos Argentina Va a seguir Siendo El exportador Número Uno Del mundo De harina Y de aceite De soja Así que bueno Mañana Seguiremos A ver si hay Novedades Con el tema Carne O con otros Temas Que tengan Buen día Y buena Semana Más de 117 años Agregando valor A la producción Agrícola Somos Molinos Agro La gran industria Del campo Argentino En Profertil Amamos ser De la tierra Del alimento Y como la superficie Cultivable De nuestro planeta Es siempre La misma Se vuelve Fundamental Optimizar El rendimiento De cada hectárea Con los nutrientes Necesarios Profertil Vida Para nuestra tierra Bueno muy bien 10.58 Hurtag Nos vamos A ir tranquilitos Así arranca El noticiero Nos vamos Si 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 Nos vamos Matías En este bonito día De Buenos Aires Agradeciendo como siempre Si le gusta No hablamos del clima Hoy mucho No no Pero está muy lindo Yo dije que está muy lindo El clima Ah bueno Pensé que iba a decir Lindo solcito No hace calor No hace No hay viento Para usted que le molesta No hay frío Que también le molesta Hoy estamos en esos días Que están equilibrados Para los dos lados Pensé que no Que iba a decir Como el tema de los redondos Maldición Va a ser un día hermoso Pero no Me sorprendió nuevamente No 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 Simplemente yo prefiero Los días frescos Y lluviosos Si se quieren y nublados Pero estos días Sí me gustan mucho también Bueno agradecemos como siempre La labor ardua La labor del señor Javier Martínez En la operación técnica Como cada mañana También Federico Lemus Hizo lo propio Desde la producción periodística Javier Pensic No como el ministro de educación Era un apellido parecido Estuvo también trabajando En la parte ejecutiva Mi nombre es Matías Urtac Y Matías Bonelli Como siempre En la conducción De las claves de la mañana Nos vamos ahora sí 11 de la mañana Nos vemos mañana Urtac Chau Chau Que la pase lindo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.